Magmario Riala Que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mí un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parecía que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Magmario Riala Tu triste adiós Y tu cariño aún vive en mí Regúntate, voy a morir ¿Cómo puede vivir sin ti? Lejos de ti, voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mí un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Magmario Riala Tu triste adiós Y tu cariño aún vive en mí Regúntate, voy a morir ¿Cómo puede vivir sin ti? Regúntate, voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? ¿Cómo duele vivir sin ti? ¿Cómo vivo mi vida sin ti?